Buena Este es un Volkswagen modelo 1993 Nos llamó la atención porque Vimos Un subwoofer de 15 pulgadas De la marca Kiker Pero En general también el carro tiene un buen Trabajo de personalización Aquí bajo el cofre Trae su Compresor Su tanque del sistema de suspensión Hay muchos lugares En otros países donde de repente nos preguntan Oye en ese tanque para que lo usan Les comentamos que Estos autos cuentan con Sistema de suspensión Con bolsas de aire Este compresor es el que Genera el aire y se almacena en ese tanque Para poder Alzar Las bolsas que levantan el carro También luego preguntan oigan como están tan chaparros Y como los pueden circular así Esa es la razón Que como cuentan con esos sistemas de suspensión Pueden subir y bajar la altura del chasis Para que puedan circular sin problema Y pasar los topes Vean también cuenta con Unos rines Porsche De 19 pulgadas Su American Soul Road En nuestro canal alterno de Carculture México Acabamos de hacer Un reportaje De estos quemacocos de lona Ya andan alrededor de 20 mil pesos Ya instalado Nos comenta el propietario Que el sistema eléctrico De este Volkswagen Todavía está Completamente original Nada más Si le pusieron Doble batería Aquí se ve su ecualizador De la marca Clarion El clásico ecualizador de Clarion Muchísimos tienen ese ecualizador Su unidad principal Ahora tiene un diseño Muy bonito Está muy bonito El diseño de este Estéreo Que es el modelo KMM BT250U De la marca Kingwood En cuanto a estéreos Kingwood es garantía También tienen mucho desarrollo En cuanto a unidades principales Los asientos de este Bocho son de un BMW Se le ven padrísimos Sus asientos A este escarabajo Y ahora vamos Para la parte trasera Donde está Ese subwoofer L7 De la marca Kiker Me comenta El propietario Que estos subwoofers De nuevos Le costaron Cuatro mil pesos Bueno Solamente es un subwoofer Lo hablé en plural Pero solo es uno Le costó cuatro mil pesos Y Lo están alimentando Con este amplificador Rock Series Que es el RKSUL 2000.1 De Dos mil watts RMS Está trabajando A dos ohms Para poder alimentar Este subwoofer Doble bobina De cuatro Que también tiene Su caja acústica Ventilada Allá se alcanza A ver el port Tiene su restaurador Tiene su restaurador De bajas frecuencias Soundstream Y para Los medios Pusieron Otro amplificador De cuatro canales Que también Es Rock Series Para alimentar Las bocinas De seis por nueve Que están aquí En la parte trasera Y aquí le montaron Unos medios Rock Series De seis punto cinco pulgadas Y sus twitters De open show Todavía están trabajando El interior De este Volkswagen Todavía hay algunos detalles Hay cables Todo ese rollo Pero está en proceso Todavía de De personalización Aquí en el interior Va bastante bien Les repito Nos llamó la atención Por su subwoofer De hecho Pasaron varias personas Mientras estábamos grabando Y si muchos comentaron De que Ah Ha de sonar muy chingón Porque vea el subwoofer Que trae De quince pulgadas Aquí Quererle siete Y pues bueno Vamos a decirle al propietario Que ponga un poquito De música Para que vean A ver que tal Se desempeña Este Volkswagen 1993 Con sus rines Porsche De diecinueve pulgadas Frenos de disco Tiene muy buenos detalles De personalización Y ahora vamos a ver Cómo se escucha Ese bajo kicker De quince pulgadas Con mi noces La roya se mata De toque De Contigo yo quiero Mi noche Y añadirle mi Amar De la realidad Dime De Con mi noces Con mi noces Y va a hacer La roya se mata Con mi noces De la roya se mata Por decir cosas, que no siquiera por la mejor, no se me sube nada, porque hay trincelos. Soy un afortunado, por tener mi familia, y amigos que me quieren. Ahí está, ¿qué les parece esa combinación de un subwoofer de la marca Kicker L7 de 15 pulgadas, alimentado con un amplificador de la marca Rock Series de 2000 watts RMF? ¡Suscríbete al canal!